Voy a ser muy sincera con esta respuesta. Yo la veía y era de mis favoritas junto a la Fiesta Nacional de la Vendimia, de Peñas y el Festival de Omi Folclore de Jesús María, hasta que empezaron a elegir embajadora y dejaron de elegir Reina Nacional del Sol. No solamente que le cambiaron el nombre, porque creo que se puede modificar reglamentos y potenciar el rol de una reina así, cambiarlo de nombre, sino que le sacaron los atributos, la corona, el cetro, la capa y la banda. Y en lugar de eso, algo que me pareció nefasto, y esto va con respeto de verdad. Va con mucho respeto a las candidatas reinas embajadoras, que no tienen nada que ver, simplemente es mi opinión, porque creo que por querer satisfacer a todos, se terminan haciendo cosas sin conocer los protocolos y reglamentos. En lugar de los atributos, se dio un collar con un círculo que parece un cencerro de vaca. Perdón, pero lo tenía que decir. Me parece, o sea, de verdad, fue la última edición, yo no sabía estos cambios, lloré. Y ahora me doy con que ni siquiera van a elegir embajadora. O sea, creo que hay mucha gente que se opone a los certámenes de belleza sin reconocer lo que realmente representan y cuál es el rol de una miss y de una mujer. Porque se habla de cosificación, cuando el que cosifica es el que ve y el que consume. La reina de por sí no. Si el municipio, si la organización de la fiesta dice, ok, queremos una reina, pero una reina que tenga oratoria, que promocione el turismo, que promocione las industrias locales, ok, nuestra reina va a ser eso. Y qué bueno que sea una mujer la que lleve el nombre de nuestra fiesta, y que sea una mujer que represente nuestra provincia y nuestra ciudad ante el país y el mundo. Pero en lugar de ver eso, por satisfacer a sectores y grupos minoristas, que son los grupos feministas radicales, que no estoy de acuerdo para nada, se terminan haciendo esta cosa cortando contradicciones de años. Esa es mi humilde opinión con respecto a la fiesta nacional del sol.